Extraño tus caricias, tu voz y tu sonrisa, y asimismo extraño tu respiración. Extraño aquella forma en la que me veías, pero más extraño todo tu calor. Yo extraño tus caricias, tu voz y tu sonrisa, y asimismo extraño tu respiración. Extraño esas mañanas, cuando me despertabas, y en un beso no escondía la pasión. Las noches son testigos, cuando nos prometimos, que jamás se apagaría esa llama del amor. Extraño tus besos, extraño tu cara, extraño tu cuerpo, por la madrugada, cuando llenos de pasión. Nos amábamos tú y yo. Extraño tus besos, tu dulce mirada, extraño las noches, cuando tú me hablabas, cuando llenos de pasión. Nos amábamos tú y yo. Extraño tus besos, extraño tu cara, extraño tu cuerpo, por la madrugada, cuando llenos de pasión. Extraño tus besos, extraño tu cara, 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 extraño tu cuerpo, por la madrugada, cuando llenos de pasión. Extraño tus besos, extraño tus besos, extraño tu cara, extraño tu cara, extraño tu cuerpo, por la madrugada, cuando llenos de pasión. Gracias por ver el video.